Un niño en el sur como solo el supo sentir Comprendió todo desde el primer instante Corre, volar, reír, amar, llorar, amar, sentir la libertad Lo, 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 lo Y recorrió postrero, cruzó el ultramar Entregó lo mejor de sí Como amar a un hombre que lo sombró No podemos dudar Creo que porque el pasado no fue mejor el pérdulo Lo, 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 lo Lo, 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 lo Lo, lo, lo... ¿Ya? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Soñar, llorar, vivir en libertad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!